Hola Vero, hola Migue, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes en esta previa de MundoLeo para Deporte B y estamos en un lugar que pocos pueden estar. Estamos en el campo de juego del Monumental y ya les digo que lo veo impecable el campo de juego. La verdad que hoy debería romperla la selección argentina frente a Venezuela. Está en un estado fantástico, fantástico y estamos con uno de los protagonistas, Roberto Zorrilla. Venga, por favor, muchas gracias. Gracias por estar en MundoLeo. Él es uno de los responsables de que este campo de juego esté tan impecable. Perfecto, mucho trabajo. ¿Cómo es el método como para que este campo de juego esté en excelentes condiciones, como decía? Sí, mucho trabajo. Trabajamos mucho para que el campo quede así perfecto porque la verdad que hoy es un partido excepcional. Ajá. ¿Y hay un pedido especial de San Paoli de que haya un riego antes del partido? Sí, sí, sí. San Paoli pidió que reguemos la cancha, que quede bien mojadita para que el juego sea rápido. Perfecto. ¿Qué me podés decir del 10, de Leo Messi? Perfecto, el mejor. Mejor del mundo. Hoy creo que en esta cancha se va a lucir y esperemos que haga su juego como hace siempre. Bueno, gracias Roberto. La verdad que estamos muy ansiosos, estamos esperando al 10. Seguimos recorriendo el Monumental. Volvemos a ustedes.